Hola amigos como están en esta ocasión te traigo un nuevo tutorial en photoshop el efecto de texto del duende cringe muy bien este es bien conocido es un duende que odia la navidad no acá tenemos el ejemplo vamos a aumentar el zoom al 100% para ver qué tal nos quedó control más más ya lo tienes muy bien un poquito más para acá arriba ahí está un efecto tipo pelaje con efecto de 3d muy bien ahí tienes el ejemplo vamos a ver cómo lo hacemos para ello vamos a ir al menú de archivo nuevo vas a elegir las medidas de 1920 x 1080 y 72 píxeles por pulgada esto es para que nuestro texto esté en h damos ok sale el fondo en blanco vamos a hacer clic en la herramienta texto y acá vas a buscar la fuente green chat esa fuente lo vas a encontrar en la descripción del vídeo y instalas previamente el tamaño de 350 píxeles color negro y enfocado las medidas son bien importantes dado que si tú lo varías como digamos le pones más o menos el efecto puede variar no puede distorsionarse y hay que hacer cambios muy bien hacemos clic y escribimos cringe muy bien acá lo tienes vamos a hacer doble clic sobre la t y vamos a ir a las opciones de acá del texto como ves yo lo he separado acá el tamaño 350 y la distancia de 150 no para que no esté tan pegada las letras no entonces yo le varío acá estoy un poco separado muy bien porque a ti te puede quedar más juntos entonces acá tú le cambias muy bien validamos una vez que tengas el texto cringe vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar un pincel vamos al pincel la tecla B y nos vamos acá en la parte superior obviamente a mí me sale el pincel porque yo lo estoy usando a ti no te va a salir entonces lo que vas a hacer es cuando a ti te van a salir otros pinceles diferentes tú vas a hacer clic al engranaje entonces le haces clic al engranaje y acá vas a elegir donde diga cargar pinceles y justamente también vas a encontrar en la descripción del vídeo el pincel pelaje está el pincel damos cargar y vas a elegir el tamaño de 50 puntos ya el tamaño de 50 puntos si te sale 480 te lo cambias a 50 luego de eso vas a hacer clic a este dibujo ya ahí y esto o si no acá también sale lo mismo o haciendo acá o acá vas a activar forma dinámica ya porque va a estar desactivado tú lo tienes que activar si no lo activas te va a salir así este texto es bastante regular y nosotros en forma dinámica vamos a usar variación del tamaño 0 diámetro mínimo 0 variación de ángulo 100 control desactivado variación de la redondez 100 y redondez mínima 100 observa como nuestro texto está desordenado no muy bien una vez que hemos hecho eso vamos a irnos a la capa del texto acá vamos a hacer clic derecho o anti clic y vamos a rasterizar esta capa ya rasterizar texto le hacemos clic y ahora vamos a seleccionar la capa cringe para eso vas a presionar la tecla control la tecla control y vas a hacer clic a la capa gris mira control y hago clic acá y ahí lo que haces es seleccionar toda la palabra cringe ahora te vas a ir a la opción de acá la que se llama lazo la opción de lazo una vez que estés con la opción de lazo sobre el texto o dentro del texto vas a hacer anti clic o clic derecho y acá justamente vas a elegir la opción que diga hacer trabajo hacer trazado de trabajo eliges esa opción le haces clic acá y acá vas a tener una tolerancia de 1 no lo dejas así con tolerancia de 1 y le das ok no le das ok y una vez que le das ok pues te va a salir así como líneas como si fuese pluma luego te vas a la opción de trazado acá a la opción de trazado aquí tienes capa canales y trazado vas a activar la herramienta la pluma que está acá en la parte inferior izquierda activa haces clic acá y en trazado vas a hacer clic derecho o anti clic y acá vas a elegir la opción de contornear trazado ahí le haces clic contornear trazado una vez que presiones te va a salir la opción quizás de lápiz tú eliges pincel no no active la simulación de presión ya solamente eliges pincel y le das ok y una vez que le das ok voy a aumentar el zoom para que lo veas y como ves ya tenemos que este texto ya tiene el aspecto de pelaje no si lo ves como si fuese pelaje muy bien ahora aparece unas líneas que son bastante delgaditas que parece que es como una silueta vas a hacer lo siguiente sobre trazado de trabajo vas a hacer clic acá encima clic derecho y vas a elegir lo que se llama eliminar trazado ahí presionas donde diga eliminar trazado presionas y automáticamente tu texto se va a volver como pelaje ahora tenemos que darle el aspecto de pelaje como acá observa no tiene que volverse así y para eso vamos a usar los estilos muy bien en menú ventana eliges estilos si no lo tienes activado y te va a aparecer una ventana similar a la mía no acá dice estilos y yo no tengo ninguno a ti te puede aparecer varios no y luego de eso pues vas a hacer clic a estas líneas o las opciones de estilos acá y acá vas a elegir la opción que diga cargar estilo no eliges la opción de cargar estilos y nuevamente en la descripción del vídeo vas a encontrar el estilo gris no le haces clic al estilo gris cargar y automáticamente te va a salir la opción gris no ahí está regresamos a las capas te ubicas en la capa gris y lo único que tienes que hacer es hacer clic no le haces clic y el efecto de gris se aplica de forma directa muy bien acá está todos los efectos que se usó vamos a hacer qué efectos se necesita clic derecho opciones de fusión y como ves acá aplique sombra paralela la superposición del motivo el motivo uno lo tiene que hacer uno tiene que realizar superposición de degradado superposición de color resplandor interior sombra interior pizel y relieve no es decir que para obtener este efecto de texto que parece en 3d tipo pelaje se tuvo que usar varias técnicas no muy bien ya una vez que lo termine después ya tú lo agregas le agregas por ahí un dibujo del crins algún imagen como yo le agrega un fondo y algunos efectos no espero que te haya gustado el tutorial si te gustó dale un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias cuídense mucho hasta luego